¡Ajá! Esto lo pones en tu página de... ...youtube A ver, vamos para acá, déjame ver A ver tus cosas chiquis y yo te lo esperé Ya, para ver como que... ...is el de ellos... Ojo guío ...y ahí muy fácil ...y aquí ... lo del papá Gracias por ver el video.